...combinar tradición y evolución... ...para buscar la excelencia... ...es uno de los objetivos de Bodegas Emilio Moro... ...en esta línea y coincidiendo con la presentación... ...de nuevas añadas de Maleolus... ...estrenan nueva imagen... ...los nuevos vinos y sus etiquetas... ...se han presentado en rueda de prensa... ...en el Palacio de Liria en Madrid. "...y ha llegado el momento de dar un paso al frente... ...buscar una nueva imagen fresca, moderna... ...que encare un poco hacia donde queremos ir... ...hacia la excelencia, pero con la misma personalidad". En el camino de conseguir la mejor calidad... ...la bodega presenta tres nuevas añadas... ...de la familia Maleolus... ...cada uno de estos vinos viene de un tipo de suelo diferente... ...lo que hace que tengan unas características muy diversas. "...lo que queremos hacer es una apuesta por la calidad... ...y para la calidad tiene mucho sentido... ...fijarse en lo que nos ha dado... ...tantas alegrías durante estos años elaborando vino... ...que es el clon de la familia... ...los suelos, el clima... ...que hemos trabajado durante tanto tiempo... ...bueno pues conocer un poquito más... ...trabajarle mejor si cabe... ...para poder realzar los vinos... ...y darles un empuje de calidad". Con este cambio de imagen Bodegas Emilio Moro... ...hace un guiño al futuro... ...pero sin perder la tradición... ...que les permite seguir obteniendo vinos... ...de la mejor calidad. ... ... ...